La primera cosa en la cual nos vamos a enfocar tiene que ser 10 veces más importante que la segunda. Y la segunda, 10 veces más importante que la tercera. Entonces, para mí esta es una forma de forzar los equipos y los líderes a pensar en dónde voy a empezar a construir mi equipo de growth. En la oportunidad de crecimiento más grande y más importante, la que nos bloquea muchas otras cosas, para que el impacto sea sostenible y que me pueda luego abrir el acceso a más recursos y sea un equipo más grande y más funcional. En Product Hackers hacemos crecer negocios con nuestra metodología basada en datos y experimentación. Y en nuestro podcast te traemos las mejores historias de crecimiento. La nave ya está lista, así que despegamos. Bienvenida, bienvenido a Growth, el podcast de Product Hackers. Yo soy Corti y hoy tenemos con nosotros a Yara Paoli, que es la ex-global VP de Growth, SkyScanner, Preply, ODA, creadora del Growth OS, Growth Operating System, Growth Adversor para Scale Apps y aspirantes a Growth Leaders. Trabaja, esto mola mucho, como Growth Ecologist y Fractional CEO, Chief Growth Officer. Podríamos decir así un VP de Growth en alquiler, un poco part-time. Ayudando a startups a implementar la correcta estructura, cultura y estrategia para ser internacionales y crecer de forma sostenible. Además, tenemos el absoluto lujo, que para mí es un sueño, cuando hablamos con ella y conseguimos que se animara, que sea la directora del programa de Growth Leadership de Product Hackers School, lo cual, bueno, es que de repente nos sube un nevelazo de la leche. Bienvenida, Yara. Gracias, Corti. Vamos, con una introducción así creas expectativas súper altas. Ahora siento un poco la presión. No, no, eres una crack. Yo me acuerdo, por si alguien quiere rescatarlo, que ganaste hace tiempo un podcast con Ignis, que es yo cuando te descubrí con Bernal contando un poco la historia de Skyscanner. Haremos algún poquito de repaso, aunque le contaremos otras cosas también. Y cuando se te escucha decías, joder, es que pocas personas han vivido, yo creo, incluso en los momentos del Growth más bonitos, en épocas incluso más exploratorias, como pueda ser Yara, ¿no? Eran los, en su momento contadas, los primeros pasos con Facebook, nuevos canales que se abrían al mundo digital, como esos llevas que hay Skyscanner a crecer a una velocidad, pues que pocas compañías lo han hecho. Y eso lo has hecho en otros lados, ¿no? Eres de las pocas personas, pues que seguramente que, joder, que si has tenido las manos en la masa en aplicar Growth en distintos sectores. Y por eso queríamos también hablar un poco contigo a ti, ¿no? Transmitir ese conocimiento de cómo se consigue montar un equipo de Growth, una cultura de Growth en una organización para crecer a lo bestia, que a quien nos gusta mucho lo de crecer. Sí, evidentemente. Bueno, muchas gracias por invitarme. Estoy muy emocionada. Pues si quieres, mira, vamos a hacer un poco ese repaso. Cuéntanos cómo llegas tú al Growth, ¿no? Yo creo que es en Skyscanner seguramente el momento en el que, porque si no recuerdo mal de esa entrevista, recuerdo que tenías un rol como de social media. Bueno, ahora cuéntanos, pero entras con un rol y de repente descubres una serie de cosas y el mundo de Growth. Cuéntanos toda esa etapa, que es muy bonita. Sí, te hago un resumen así para que el contexto de donde vengo sea claro. Pues yo empecé en Skyscanner como empleada número 32. Y este número me lo acordaré por la vida, porque éramos una startup súper pequeñita en una oficina súper pequeñita en Edimburgo. Y estábamos principalmente en el Reino Unido y pocos mercados más, la verdad. Y mi trayectoria ahí duró ocho años o algo más, digamos. Y pasamos a ser como 1.200 empleados presentes en 54 mercados. Entonces, en estos recorridos te puedes imaginar que de Growth aprendí mucho, hice mucho. Y claro, también tuve que cubrir diferentes roles, ¿no? Y como bien has dicho tú, empecé como responsable de crecimiento para el mercado italiano. Prácticamente localizar y lanzar, ¿no? Lo que era Skyscanner británico para un usuario de una cultura y un idioma muy diferente. Luego, también fui Head of Social Media, creando el equipo desde cero. Luego, fui una especie de Interim Head of Marketing. Y luego, la parte más interesante, más relevante para este podcast es que me hice la Global VP of Growth, que era una figura muy versátil en ese momento y toda por definir. Y luego creo que hablaremos más de esto, ¿no? Y también tuve unos tres años cuando me mudé en Singapur que tenía un doble rol. Esto de la Global VP of Growth, pero también fui responsable de crecimiento para toda la región de Asia Pacific. Entonces, muchas oportunidades ahí para crecer profesionalmente y para ayudar a la empresa a crecer también. Creo que es importante decir, ¿no? La dimensión de este crecimiento. Nuestro revenue en la temporada que yo me quedé ahí creció 30 veces. Esto quiere decir que desde los 9 millones de libras con los cuales empecé, llegamos más o menos a 280 millones con alrededor de 80 millones de usuarios. Lanzamos apps, aplicaciones, diferentes verticales, modelos de B2B. O sea, he visto un poco de todo. Y, evidentemente, durante mi tiempo tuve la suerte de ver que Skyscanner se volvió número uno en muchos países, ¿no? No solo Italia, Australia, Corea del Sur, pero también mercados más importantes como UK. Pongo una temporada a España también, Francia. Y, bueno, a ver, mucha growth por ahí. Qué guay. La verdad, tú, es una época chula, ¿no? O sea, cuando estás en una compañía con tanto crecimiento, sensación seguramente de viento de cola, ¿no? Porque estabais medio creando el vertical, ¿no? Que ya no había tanta competencia. ¿Cómo se sentía? O sea, pues entiendo que tú venías de hacer alguna otra experiencia similar. Para ti era la primera experiencia creciendo una compañía tan grande. ¿Cómo fue la experiencia para ti a nivel personal? A ver, fue brutal. O sea, había tenido ya otras experiencias trabajando en marketing, marketing digital, content marketing, en ámbito de agencias también, como conté, ¿no? En el podcast que mencionaste tú antes, en el grupo Intercom, creciendo y lanzando, ¿no? Un producto para España, en Italia. Entonces, lo había hecho ya con éxito, pero en una escala mucho menor que esta. Entonces, la palabra más adecuada es que fue un crecimiento personal brutal. O sea, yo me transformé como persona en todo mi ser. Porque llegar desde ser un individual contributor a ser una líder de un equipo de casi 600 personas al final, entre marketing, growth y producto, o sea, es un recorrido que te pide mucho cambio, ¿no? A nivel personal y profesional y un aprendizaje intenso. Total, luego iremos abordando en alguna de estas cuestiones. También te quería preguntar, en esta etapa de Skyscanner, ¿qué dos, tres cosas nos puedes contar? De estas cosas que mola contar, ¿no? Como quizás momentos clave que os hicieran crecer más, que a veces pueden ser anécdotas, pero también son como muy ejemplificantes de cómo se busca ese crecimiento. Sí, vale. Tengo tres ejemplos que creo que son interesantes por compartir. Uno es, a lo mejor ya lo he compartido otras veces, pero no me canso de contarlo porque fue de verdad tan significativo para el futuro de Skyscanner que es importante recordarlo. Entonces, lo que pasó es que tuve la oportunidad de crecer desde cero el equipo de social media de Skyscanner, ¿no? Y esto era el principio de Facebook y Twitter. En un momento, consideramos, en el cual la medición de resultados a través de campañas de awareness, de engagement o de las redes sociales en general era una cosa prácticamente desconocida. Y, al cabo de poco, de crear lo que era yo y un chico más, o sea, un equipo muy lean, digamos, porque empezábamos a ver la oportunidad, ¿no? De usar las redes sociales para hacer community building, brand awareness, customer service, estas cosas. Al cabo de poco, nos enteramos de un nuevo producto, ¿no? Que estaba en alfa y luego, poco después, beta test por parte de Facebook. Y esto era el famoso app install ads. Y este era un canal completamente nuevo, innovador, que te permitía, ¿no?, de targetizar los usuarios móviles de una forma súper precisa. Y no había una alternativa en ese momento. Entonces, me gusta contarlo porque hay muchas cosas que aprendí. No solo mirar, ¿no?, por las innovaciones que pasan a tu alrededor, sino también la resiliencia que a veces se necesita, ¿no?, en frente de las adversidades. Porque, como no gastábamos bastante dinero con Facebook, en práctica lo que pasó es que nos denegaron el acceso a este producto en beta. Y, pero no, 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 no cedimos. Insistimos prometiéndole devolverles muchos insights sobre su producto de forma constante y puntual. Y, a fuerza de insistir, fue así que acabamos presentando esta campaña que tuvo un éxito brutal al F8 de San Francisco. Como empresa innovadora y de éxito, ¿no?, en tener un enfoque así con productos nuevos. Y, para resumir, ¿por qué es importante esto? Porque tuve que luchar para tener un budget experimental muy pequeño por parte de mi chief financial officer de 10.000 libras para testear, ¿no?, este producto porque nadie en ese momento me creía. Hay que decirlo también. Y, bueno, este budget pasó de ser 10.000 libras a un millón de libras en una semana porque lo que pasó es que obtuvimos casi 3 millones de downloads en 7 días. Y esto quiere decir, ¿no?, que el coste por descarga resultó 10 veces más bajo de todos los otros canales que estábamos usando en ese momento. Entonces, pues, te puedes imaginar que eso se transformó en el canal primario para todo ese año y también durante los años a venir una parte importante de nuestro marketing mix. Y, pues, nada, me gusta contarlo porque creo que la lección aquí es la importancia, ¿no?, de saber identificar nuevas oportunidades por un lado y también cómo adaptar tu estrategia de crecimiento tanto a nivel estructural, en este caso construyendo un equipo nuevo desde cero, como táctico. O sea, seguir explorando nuevos canales de crecimiento. ¿Qué intuición tuviste tú, Sao? Porque, claro, luchaste mucho para conseguirlo. ¿Qué le viste tú a esto para decir, oye, tengo que pegarme por esto hasta conseguirlo? A ver, por un lado es que nuestro SEO estaba un poco injustamente obsesionado con implementar en nuestra cultura una mentalidad mobile first, ¿no? Y fue cuando empezamos a enfocar la mayor parte de nuestros ingenieros en desarrollar la app, antes iOS y luego Android. Solo que, claro, como tú sabrás, para testear bien las funcionales de la app se necesitan muchos usuarios. Y los que teníamos en ese momento eran muy pocos. Entonces, yo, como respuesta a su obsesión, me obsesioné también con encontrar formas para crecer estos usuarios. Entonces, fuimos probando antes Facebook y Twitter normal, ¿sabes? Con enlaces más orgánicos, con contenido creativo que pudiese crear engagement para obtener downloads por ahí. Pero, claro, no estaban hechas específicamente para tener downloads en app nativos. Y, nada, es que éramos muy buenos, la verdad, en seguir leyendo estos blogs de novedades en el contexto de marketing, oportunidades. Hasta que, justamente en uno de los blogs específicos de ingeniería de Facebook, miramos este alfa que venía anunciado. Y no nos lo pudimos creer. Pero, ¿esto quiere decir de verdad que podemos tener downloads nativos así, con un targeting específico en app? Y, pues, fue así que nos pusimos muy ahí, ¿no? Muy duros y muy concentrados en intentar obtener el acceso al test. ¡Qué bueno! ¡Qué buena historia! También importancia, ¿no? De estar ahí autentando continuamente. ¿Qué cosas nuevas hay en el mercado que puedo aprovechar? También yo saco la importancia de estar muy cerca de otros equipos, ¿no? Oye, ¿qué es lo que tú necesitas y qué te puedo aportar yo? Y no solo estar pensando en mis objetivos únicos. Sí, bueno, growth por definición, ¿no? Tiene que ser muy versátil y muy multifuncional. O sea, normalmente las mayores oportunidades siempre salen por mirar fuera de tu silo, ¿no? De alguna forma. Entonces, esa fue una de estas ocasiones. Pero, bueno, me preguntabas, ¿no? Por unos ejemplos. Tengo otro que es sobre, creo, la importancia de tener un enfoque analítico, ¿no? Y basado en los datos. Y sobre todo en el conocer los hábitos de nuestros usuarios. Para luego poder transformar estos insights, digamos, en experimentos de crecimiento que yo llamo propietarios. Propietarios, ¿qué quiere decir? Que aumentan la defensibilidad, ¿no? De tu estrategia de crecimiento y reducen las dependencias de canales de pago como Facebook, Google y estas cosas. Entonces, siempre en esta mentalidad, ¿no? Mobile first que te acabo de explicar. Cuando empezamos a analizar el recurrido de los usuarios in-app y vimos que mucha gente que acababa de hacer una búsqueda de vuelos hacia algunos destinos, usaba como forma de compartir estos resultados de búsqueda la impresora. O sea, ¿sabes? Para imprimir los resultados. Esto nos pareció muy raro. O sea, pero estamos hablando de un 70% de los usuarios, ¿no? Que llegaban ahí. Y entendimos que ahí había algo que nos faltaba, ¿no? En subir la funcionalidad o el valor añadido que pudimos crear para estos usuarios. Y haciendo solo entrevistas, ¿no? A nivel de UX, nos enteramos que esto eran particularmente usuarios que no iban a volar solos, sino que iban a volar con una pareja, una amiga, un colega, alguien que estaba en otro sitio. Y hay que considerar que en ese momento la funcionalidad de screenshot sharing y taking no estaba tan común e implementada como ahora. O sea, no existía. Entonces, lo que experimentamos juntos con la App Tribe fue de habilitar de forma nativa, antes en iOS y luego Android, la posibilidad de tomar un screenshot de todos los resultados de búsqueda, enviárselo al destinatario y que si este destinatario no tenía la app instalada, a través de una funcionalidad que hoy en día es banal, pero en ese momento no, de deep linking dinámico, podían llegar a bajarse la app y luego llegar directamente a la búsqueda del compañero de viaje. Y esto, claro, es un ejemplo que hoy se llamaría product-led growth, ¿no? Banalmente, pero en ese momento no existía este concepto ni la sistematización, ¿no? De cómo hacer growth product-led. Y nos llevó a algo como un millón de downloads gratis a través de esto que es prácticamente un viral loop, un growth loop, ¿no? Entonces, claro, ¿cómo hemos crecido? A través de muchos de esos experimentos, algunos, ¿no? Con canales de marketing innovadores y otros product-led growth y hablando mucho con los usuarios, entendiendo el comportamiento de los usuarios, usando mucho data analytics para crear luego experimentos, ¿no? Que nos podían llevar a crear canales de adquisiciones de propiedad, fundamentalmente. Muy chulo todo esto. Aparte, una cosa que me gusta es que también, porque a veces cuando hablas de growth, la gente se queda con el ejemplo exacto que uno da, ¿no? Y dice, venga, voy a usar esto. Pero la gracia es justo lo que has dicho, Yara, ¿no? Que hay una parte de análisis, veo el comportamiento de mis usuarios, extraigo una serie de hipótesis, las valido hablando con ellos y luego ya me planteo lo que tengo que hacer. Y parece obvio cuando lo dices, pero luego la realidad es que, yo digo, la carrera de la rata del día a día nos lleva a casi todos a intentar querer implementar las cosas de primera, ¿no? De, oye, he visto a fulano, la competencia hace no sé qué, vamos a hacerlo ya, pero ¿por qué lo hace? O sea, si no entiendes un poco la motivación que se quiere conseguir, cuál es el problema, pues a lo mejor es que ese problema a ti no te aplica, porque por lo que sea, yo sé, tus buyer personas, pues resulta que viajan solos, entonces ya no te aplica esa funcionalidad. Yo creo que lo chulo de esto es el mindset, ¿no? General ese mindset de, oye, todo tiene que ser con datos, todo tenemos que buscar ese camino hasta que encontramos una palanca. Correcto. Y, ¿sabes? Ya que lo dices ahora, pienso que, como hemos hablado un poco, ¿no? De growth leadership y de ejemplo de growth. Pues, evidentemente, cambiando de rol, ¿no? Y elevando un poco lo que era mi responsabilidad, pasas de ser un ejecutor de experimentos, ¿no? Y hacer todo tú a tener que habilitar a los demás en pensar de forma growth oriented, ¿no? Con el análisis de datos y esto. Y, bueno, de esto hablé ya en muchas presentaciones, así que no quiero aburriros con eso, pero creo que es un caso muy famoso lo que tuvimos en Skyscanner, ¿no? De pasar de ser una organización de marketing tradicional a una de growth, que trabajaba full stack, con equipos interfuncionales, con experimentación rápida, full funnel y esto. Pero lo que me pasó a mí es que, pasando de gestionar un equipo a ser una manager of managers, lo que quería encontrar era una forma para habilitar y empujar el crecimiento y la eficiencia de las operaciones de marketing en todos los mercados. Entonces, en alguna forma tuve que pasar de pensar en qué experimentos pudo hacer yo para crecer la empresa, a qué instrumentos puedo construir para facilitar la priorización o la elección, ¿no? De oportunidades de crecimiento para los demás. Entonces, en algún momento en mi carrera pasé de ser la que hace el beta test de Facebook o este product-led growth experiment a desarrollar instrumentos para mis costumers internos, que son los empleados, no son los usuarios externos, ¿no? Entonces, entender cuáles son los pain points, ¿no? De los empleados de mi equipo, dónde se gastan más tiempo, dónde tienen frustración y qué necesitarían para hacer su trabajo más rápido y mejor. Y acabamos construyendo con la ayuda de unos data scientists una interfaz, ¿no? De una frontend muy sencilla que llamé North Star Prioritization Tool. O sea, teníamos nuestra North Star Métrica definida y esto era un instrumento para hacer estimaciones de cuánto una idea A versus una idea B versus una idea C habría podido impactar la North Star Métrica y con esto, claro, permitir un proceso de priorización, perdona, no sé bien cómo se dice en español, pero, ¿sabes? Para disminuir el mal gasto de tiempo y asegurarnos que nuestro enfoque era basado prácticamente en los resultados empresariales. Claro. Esta parte es muy chula, ¿no? Porque al final ahí lo que busca, lo que has dicho tú, dejas tú ya de experimentar, ¿no? Es decir, ¿cómo permito que mi equipo experimente pero maximizando las posibilidades de éxito? ¿Qué metodología o cómo hacíais esa priorización, entiendo, por impacto? Por lo general, nosotros, por ejemplo, usamos ICE, no sé si utilizabais algo parecido o... No, aquí había unos modelos un poco más complejos, ¿no? De estadísticos detrás, donde, dependiendo de la gross matrix, ¿no? Que se iba a impactar, si era la retención, la activación, tocar el coste, coste, action o estas cosas, se hacía una simulación entre las diferentes variables que nos daba un impacto donde el output prácticamente era cuánto va a subir la revenue y la North Star metric. Entonces, claro, hacía los cálculos, ¿no? A nivel de estadística, con análisis de regresión también, a veces muy complejas, muy sencillas, y te permitía comparar una idea con la otra. Y también la cosa bonita era que te permitía comparar y compartir de forma más ágil ideas que funcionaban en un mercado, en otro mercado, y volver a localizarlas para los usuarios de ese mercado. Oye, que mola. Me voy a retrotar en una cosa que has dicho, porque lo has dicho rápido, porque tú te la sabes, porque has pasado por ahí y eres muy buena en esto, pero yo en muchas organizaciones veo que están ahí, ¿no? Que es la evolución de una organización basada en marketing, una organización basada en growth. Sí. Yo he visto algunos casos donde la evolución en intentado que sea cambiarle el nombre al marketing manager por growth manager y se ha quedado ahí, pero la cosa no va de cambiarle el nombre, ¿no? Tiene un impacto en cómo organizas los equipos, la compañía, en qué depende de qué, growth es mucho más transversal. Cuéntanos un poco cómo distinto es una organización basada en marketing de una basada en growth, o cómo hay que evolucionar de una de marketing a una de growth. ¿Cuáles son esos cambios? Bueno, esta es una pregunta muy buena, muy válida y muy presente aún, porque como dices tú, ¿no? Growth ha evolucionado mucho en estos años, pero hay algunas cosas que aún no quedan claras para nada. Cuando se habla de transformar una organización para growth, primero de todo, hay que definir qué queremos decir por growth. Y esta es una cosa que me gusta decir mucho, porque es un ejercicio que hago siempre con mis K-Labs cuando voy, ¿no? De mentora o de advisor. Y cada vez me sorprende cuántas respuestas diferentes tengo, si se lo pregunto al CFO, si se lo pregunto al CEO, si se lo pregunto al CPO o a cualquier empleado de producto, de marketing, de sales. O sea, nadie tiene una definición alineada de growth, ¿no? No solo a nivel de equipos, sino a nivel de cómo mides tu growth. ¿Qué quiere decir growth para ti? Entonces, esto sería el primer punto, ¿no? Por aclarar que si queremos transformar nuestra organización de un marketing tradicional a growth, ¿qué queremos decir por growth? En este caso, en todas las transformaciones que lideré yo, se hablaba de instalar y construir un equipo de growth multifuncional, por lo cual no solo estaban marketers especializados en subcanales, sino equipos multifuncionales full stack hechos por specialized marketers, data people, ingenieros, UX, todos trabajando juntos en un squad, como se suele llamar, o otras formas parecidas, que tengan autonomía total de ejecutar unos objetivos y unas métricas de growth claras. Entonces, el cambio que hay que hacer aquí es, primero, aclarar que growth, a diferencia del marketing, es full funnel. No se habla de top of funnel. No se habla solo de adquisición y brand building. Se habla de manejar todo el life cycle del usuario, ¿no? Entonces, se pasa por cosas muy complejas, como entender qué quiere decir retener el usuario, activarlo y ir para atrás, y luego poder actuar toda la estrategia, las tácticas que te permiten, ¿no?, de alcanzar este crecimiento sostenible. Eso es lo primero. El segundo es que se necesita hacer una transformación no solo a nivel de estructura, que luego podemos hablar un poco más en detalle, sino también a nivel de metodología. Porque, como sabemos, muchos equipos de marketing se hablan en términos de creatividad, ¿no? Que tiene un rol súper importante, no digo que no, pero claro, para tener el control sobre tu crecimiento, necesitas tener una cultura basada en los datos, en analíticas, en entender el recorrido que tu usuario toma desde el primer punto de contacto hasta la recurrencia, ¿no?, de la compra con tu producto. Entonces, ¿cómo se transforma un equipo que se basa en creatividad, en sus instintos para tomar decisiones, en uno que sabe analizar los datos, que sabe hacerse las preguntas correctas, ¿no?, para encontrar las respuestas en los datos. Y de ahí salirse con A-B-tests, ideas de experimentación y ejecutarlas, pues es un trabajo, ¿no?, de, ¿cómo se dice?, change management muy importante. Y la tercera parte, claro, es la parte de cultura, fundamentalmente, ¿no?, porque se habla mucho estos años del growth mindset, ¿no?, a nivel de, ¿qué quiere decir a nivel psicológico? Pues sí, que puedes permitirte de equivocarte y aprender de tus errores, que te puedes sentir seguro, ¿no?, porque tienes psychological safety, pero el problema con eso es que la psychological safety es muy difícil de construir y súper fácil de destruir. O sea, es un trabajo que no se acaba nunca. Entonces, hay que tener un compromiso por parte del equipo de liderazgo, ¿no?, y de los CXO que es constante y es diario, porque cada día tú tienes que estar comprometido, ¿no?, con este growth mindset que necesitas crear para asegurar que tus empleados se sientan seguros en ese entorno que estás creando, donde les motivas a crecer, les motivas a alcanzar tus objetivos, les motivas a comprar la misión y la visión de tu empresa. Entonces, claro, cuando se habla de growth, es muy complejo, ¿no? No es solo, ok, vamos, la llamamos growth, pero es marketing con el nombre de growth. Total. A mí hay un ejemplo que me gusta también de industria de travel. Bueno, como ya no estás en SkyScan, no lo puedo decir, que es la gente de Booking, ¿no?, que hablan mucho también de esto. Yo he leído algo sobre ellos que tampoco sé si es 100%, ¿verdad?, porque no he trabajado ahí, ¿no? Pues vienen a decir que en Booking cualquier persona de la compañía puede proponer hacer un experimento, pues incluso en la homepage, ¿no? En el caso de Sáhara, incluso un becario puede decidir hacer un experimento aunque el CEO no esté de acuerdo. Y es muy cercano un poco a lo que dices tú, a esa seguridad psicológica. Es decir, al final el growth significa que empodrece a la gente que apruebe cosas de una forma sistemática, con datos, o sea, evidentemente armado de una forma que las conclusiones que tú saques luego sean transportables y no se ha hecho un experimento y no lo ha medido bien. Y que eso pasa, ¿no? Nosotros, de hecho, trabajamos con algunos clientes ordenando esta parte porque hay gente que experimenta pero no tiene una seguridad en el dato, ¿no? Pero transmitirla al equipo de aquí todo el mundo puede experimentar. De hecho, experimentar es bueno lo que nos va a permitir llegar al siguiente nivel y eso significa que la vas a cagar. O sea, lo más normal en un experimento, como cuando haces cualquier cosa en la vida, es que la cagues, al menos al principio. Pero claro, si una de cada cuatro, una de cada cinco te sale bien y estás haciendo algo diferencial que no están haciendo tus competidores, que no está haciendo el mercado, pues es cuando vas encontrando un poco esos espacios para crecer por encima de los demás. Y ahora también te quiero preguntar, ¿cómo ha evolucionado el rol de Growth? No, tú nos has contado, ¿no? Empiezas en SkyScanner y casi tú te inventas el rol de Growth, me refiero. Pues seguramente en esa época tampoco habría mucho VP de Growth en el mundo ni una figura de Chief Growth Officer. Pero ¿cómo evoluciona desde ahí hasta a día de hoy que tú entras en algunas organizaciones a construir el equipo de Growth? ¿Cómo de distintos se construyen los equipos? ¿Cómo de distintos es el rol de la persona que lidera el equipo de Growth? Esta es una pregunta muy interesante porque hay aspectos que no han cambiado y otros que sí. Y te voy a explicar cuáles. Entonces, yo creo que el VP of Growth nació como y de una forma sigue siendo un agente de cambio y un solucionador de problemas muy versátil. ¿Vale? Es una definición muy amplia, pero muy verdadera. En mi experiencia y en la de mis colegas. Y como comenté hace poco, este rol conlleva un cambio desde un enfoque en el top of funnel hacia full funnel y growth loops, en la adopción de métricas piratas que hoy en día son muy claras y en ese momento mucho menos, en la experimentación rápida como forma de crecimiento incremental y luego en la gestión de los que son equipos multifuncionales, ¿no? Que entonces no se ocupan solo de branding y marketing, sino de todo el life cycle. Yo creo que este rol ha marcado un cambio, ¿no? En la mentalidad empresarial hacia un enfoque más integrado y que seguramente está basado en los datos en lugar de operar de manera aislada como se solía hacer hace unos años. Dicho esto, no es tanto rol por sí que ha cambiado cuanto la abertura, ¿no? Y la disposición hacia la necesidad de tener un VP of growth en estos últimos años. O sea, lo que yo veo es que todos quieren growth para su startup o su empresa. El problema, pero, ¿cuál es? Que no todos entienden de verdad qué quiere decir hacer growth. Y volvemos al punto anterior, ¿no? Y aún menos se sabe cómo hacerlo bien. Entonces, yo creo que el rol de VP of growth ha pasado de ser una tangente un poco, ¿no? A convertirse en una parte que es integral de la estrategia de una empresa, pero sin que aún haya esa total claridad sobre qué hace un VP of growth y cómo lo hace. Fundamentalmente, te hago un ejemplo. Lo que he notado recientemente haciendo un curso para una grande empresa de estas, ¿no? De executive search. Y, por lo tanto, hablando con muchos recruiters y headhunters, es que el rol de VP of growth es en high demand. O sea, va creciendo. Está muy buscado en el mercado, pero no está definido claramente. Y, a menudo, se confunde con un VP of marketing tradicional o una mezcla entre marketing y producto o se confunde con el concepto más antiguo, ¿no? De product marketing. Y yo creo que, por sí, esto ya dice mucho, ¿no? Sobre las dificultades que tienen los CEOs en definir cuáles problemas quieren resolver de verdad. Porque cuánto bien defines tus preguntas dice mucho, ¿no? De la madurez de tu organización y de cuánto listos pueda estar para acoger un VP of growth. Entonces, esto es un aspecto, ¿no? A nivel de percepción, de necesidad del rol en el mercado que va creciendo, aunque se necesita más definición. Dicho esto, hay algunos puntos que creo que se han consolidado, ¿no? En este rol de forma muy clara. O sea, ¿cuáles son las responsabilidades del VP of growth? A ver, el VP de growth tiene que asegurarse que el producto cumpla con las expectativas de los clientes, ¿no? Y, por lo tanto, tiene que contribuir a la ideación, al diseño y más bien a la optimización, refinamiento del producto. Y colaborar de esta forma con el VP of growth. Pero es responsable, al fin y al cabo, del crecimiento de los ingresos, ¿no? Entonces, la estrategia de monetización, el valor del ciclo de vida del cliente y la rentabilidad general. O sea, son áreas muy importantes y muy gordas. Es verdad que, según la empresa, ¿no? También puede ser corresponsable el chief commercial officer o una parte del producto. Pero, normalmente, el VP of growth se encarga de esto. Luego, la adquisición y retención de clientes. Evidentemente, seguir innovando, ¿no? Para adquirir nuevos clientes y tácticas para retener a los actuales. Y esto, como hemos visto, se ha desarrollado no solo a través de canales que salen del producto, sino también del product of growth. O sea, canales de propiedad que se construyen en el recurrido del usuario, en la interacción con el producto mismo. Y lo último es un agente de cambio, ¿no? Como decía en principio. O sea, es fácil decir, pues, mira, hay que tomar decisiones basadas en datos. Sí, pero fomentar el uso de análisis y datos para impulsar el crecimiento es un trabajo de liderazgo súper complejo, que requiere una capacidad de colaboración, de influenzar a los demás, una claridad de visión para convencer al VP of data, al VP of product, que tienen que apoyarte con la tecnología, con los recursos, con la arquitectura de datos para hacer que eso pase, pues, mucho lío, vamos. Entonces, este es un poco el resumen de lo que he visto, ¿no? A nivel de cambios generales alrededor de este rol. A mí, ahí, todo esto me está, ahora que estamos hablando, antes, estás contando, me venía a la cabeza, no sé si te acuerdas la mítica frase de Andrew Chen, que decía lo de The Growth Hacker is the new VP of marketing, que yo hace tiempo la compraba, pero a día de hoy yo casi pienso, el Chief Growth Officer es casi el CEO de la compañía. O sea, pero al final tienes un rol tan transversal porque tienes que unir producto, tecnología, marketing, tal, que quede distinto es de un CEO. Y a lo mejor puedes decir, bueno, el CEO tiene esa parte más estratégica, inversión y tal. ¿Podría ser que vamos hacia un mundo donde puede tener sentido que la figura del CEO o el director de operaciones cobre menos importancia y al final esas organizaciones casi se sustituya por un Chief Growth Officer? Es decir, en el sentido de, es que es casi la segunda persona de a bordo después del CEO en tomar decisiones en las compañías. A lo mejor no es una fumada, ¿eh? No, mira, esta es una observación súper aguda y me encanta. La verdad es que lo he pensado muchas veces, ¿no? Porque la versatilidad que te requiere ser un VP of growth se puede comparar solo a la que tiene un CEO. El problema es si esto está reconocido por los demás o no. Porque luego siempre subentran políticas, ¿no? Y celos y necesidades de poder, por lo cual no se acaba reconociendo cuánto cambio conlleva, ¿no? En implementar growth en una empresa. Pero, mira, yo creo que la última forma de saber si has hecho un buen trabajo es cuando tu rol se vuelve inútil. O sea, cuando has habilitado tanto a los demás y has construido también tus equipos que pueden seguir de forma independiente sin ti. Y al final, yo veo, ¿no? El chip cross officer un poco de esta forma. Porque vas moviendo tantas componentes, ¿no? Alrededor de la estrategia. Cómo adquisir los clientes, cómo retenerlos, cómo monetizarlos. Luego tienes que trabajar a nivel de growth enablement, la tecnología, el martech, los datos para hacer análisis de datos. Y tienes que trabajar con tantas otras personas y líderes en la empresa que acabas siendo, ¿no? Un conector y un resoluidor de problemas muy versátil. Y al final, una vez que has hecho esas conexiones, que has enseñado a los demás a hacerse las preguntas correctas, que has puesto en marcha, ¿no? La máquina de growth a través de la tecnología correcta, la arquitectura de datos correctos, pues, en realidad, ¿no? Te podrías marchar y decir, bueno, sí, vosotros ya habéis aprendido mucho y solo se necesitan los marketing specialists, ¿no? Para seguir el trabajo. Entonces, bueno, le he dado un poco de vueltas, pero sí que creo que es un poco una mezcla, ¿no? Entre lo que es un COO hoy y un VP of marketing que entiende mucho de tecnología. Entonces, ya veremos cómo se transforma. Pero sí, esto está un poco validado por el hecho que hay tantas definiciones, ¿no? Y formas de entender el rol del VP of growth. Porque cada empresa tiene esas necesidades diferentes y el VP of growth entra, tiene una visión completa de todo y va arreglando los problemas donde los ve. Y no necesariamente tiene que ver específicamente con el marketing. Pueden tener que ver las operaciones con los datos y todo eso. Sí, aparte aquí depende mucho de organizaciones, ¿no? Que son, bueno, que su crecimiento viene a la mano de sales, ¿no? De ventas. Otras vienen más de producto. Entonces, la figura del responsable de growth de adaptarse y entender cuáles son las palancas de crecimiento en cada tipo de organización son muy importantes. Sobre esto, yo creo que tú has hecho un muy buen trabajo, ¿no? Y tienes una serie de cosas que son muy chulas porque en Growth es como que estructura los pilares del growth, ¿no? Cuéntanos si quieres un poquito, creo que es súper relevante porque te da una, esos pilares te dan una idea de cómo enfocar, ¿no? Una estructura de growth en una organización para adaptarla a las distintas situaciones. Sí. Bueno, antes a lo mejor es importante aclarar unos conceptos sobre qué es un equipo de growth, ¿no? Y cuándo es importante implementar este equipo de growth. Porque muchas veces cuando trabajo con las empresas, ¿no? Dan por hecho que, no, necesitamos un equipo de growth para solucionar todas nuestras miserias, ¿no? Y lo necesitamos ayer. Pues, la verdad es que hay unos principios, ¿no? Fundamentales para decidir si es el momento correcto para implementarlo o no. Yo digo que para las startups que aún no han alcanzado, por ejemplo, un Product Market Fit sólido, es importante centrarse antes en la propuesta de valor, en arreglar la retención de usuarios y la identificación de problemas clave a resolver. Entonces, un equipo de growth pre-Product Market Fit no tiene mucho sentido. Esto es el principio primario. Lo que hay que decir es que después de alcanzar el Product Market Fit sí que es crucial, ¿no? Construir equipos de crecimiento multifuncionales que abarquen marketing, producto y análisis de datos. Porque esto te puede empujar, ¿no? El crecimiento y darte una capacidad de controlar ese crecimiento en la dirección correcta de forma más sostenible y defensible. Entonces, primero de todo, yo diría que para crear un equipo funcional y de impacto hay que considerar unos cuantos factores. Primero, ¿cuáles son los problemas, los cuellos de botella o las oportunidades más grandes que hay que priorizar? Y, con eso, ¿tenemos una oportunidad de crecimiento logarítmica? ¿Qué quiero decir con eso? Que muchas veces, ¿no? Con los métodos que utilizamos para priorizar las cosas, acabamos con un listado de 50 cosas, pero todas estas cosas son muy parecidas entre ellos, ¿no? En vez de aplicamos una base de 10 para el proceso de priorización, la primera cosa en la cual nos vamos a enfocar tiene que ser 10 veces más importantes que la segunda. Y la segunda, 10 veces más importante que la tercera. Entonces, para mí esta es una forma de forzar los equipos y los líderes a pensar en dónde voy a empezar a construir mi equipo de growth en la oportunidad de crecimiento más grande y más importante, ¿no? La que nos bloquea muchas otras cosas para que el impacto sea sostenible y que me pueda luego abrir el acceso a más recursos y un equipo más grande y más funcional. Entonces, estos principios, ¿no? Y luego, la otra cosa que hay que considerar es que cuando se construye una organización de growth, hay que tener bien claras cuáles son las 3 áreas funcionales de las cuales un equipo de growth, uno, se va a ocupar y dos, que va a necesitar para funcionar, ¿no? Y alcanzar los objetivos empresariales. La primera es la que se llama tradicionalmente growth marketing. O sea, todas las partes técnicas y cuantitativas de la adquisición de usuarios con la relacionada tecnología. La segunda es la que se llama growth product. O sea, las áreas de producto que tienen un gran impacto en el crecimiento y la product-led growth, sales-led growth y todas estas cosas, ¿no? Que son buzzwords hoy en día. Y la tercera área, que está más enfocada a los usuarios internos, o sea, los otros empleados, no tanto los externos como las primeras 2, es la parte de investigación de usuarios y del mercado y el conocimiento de las fuentes de crecimiento. O sea, toda la parte de habilitación de la data analytics. Y, claro, esta parte tiene que estar integrada plenamente en el growth marketing, en el growth product, para que los equipos puedan operar de forma muy eficaz y también más eficiente a largo plazo. Entonces, estos son un poco los criterios, ¿no? Que normalmente yo utilizo para empezar a razonar si necesitamos un equipo de growth, cómo lo enfocamos y por qué áreas empezamos. Hay una especie de principios generales que, si quieres, los puedo compartir, que hay que seguir, ¿no? Pero para hacer este proceso. La primera es lo que mencionaba antes, la alineación en la definición de crecimiento. Esta es una condición previa. Si no nos ponemos de acuerdo en qué queremos decir con growth, no empecemos a malgastar recursos en poner a un equipo de growth en marcha. Aquí entiendo que puede ser algo que luego pasa, ¿no? Oye, queremos crecimiento en usuarios, en revenue, queremos crecimiento en beneficio, porque luego pasa a las organizaciones que incluso no todos los stakeholders están contentos con determinados resultados. Claro. Pero por eso, ¿no? La mejor manera muchas veces es hacerlo a través de la definición de tu métrica número 1 y de ahí crear un root tree, ¿no? De métricas y distribuir la accountability alrededor de estas métricas para asegurarnos que la suma de todo luego conlleve a ese resultado. Luego, como decimos antes, hay que tener en cuenta que growth no es un equipo y no puede ser responsabilidad de un solo equipo. Pero, sin embargo, yo creo que cuanto antes incorpores un equipo de crecimiento, más fácil será replicar ese ADN de crecimiento en la organización futura. Entonces, post-product market fit creo que es un buen momento para hacer esto y para reducir los malgastes, ¿no? Que podrían ocurrir si tú lo implementas cuando ya has alcanzado, por ejemplo, un punto de inflexión. Y luego, algo que resume un poco, ¿no? Lo que decimos antes es que tu sistema operativo de crecimiento es más grande, ¿no? Del equipo de crecimiento. Entonces, estructurar en general para el crecimiento no equivale solo a incorporar especialistas en growth en la organización, sino que es todo el proceso de organización para el crecimiento que requiere la mentalidad adecuada, el liderazgo adecuado y un enfoque generalmente basado en los datos. Entonces, claro, es multidimensional, ¿no? La consideración de cuándo, sí y cómo implemento un equipo de growth. Oye, Yara, cuando tú esto lo cuentas a un CEO, ¿qué cara te ponen? Eso me refiero, ¿lo entienden? Porque entiendo que al final todo el mundo quiero, y esto a veces pasa en el mercado, ¿no? Quiero growth, porque esto es la palabra de moda. Pero te sientas y empiezas a contar toda la complejidad de lo que tienen, qué tal. ¿Esto se entiende incluso en grandes organizaciones? ¿Cuesta mucho el bajar a tierra todo este tipo de cosas? Sí, o sea, la respuesta honesta es sí, cuesta mucho. Evidentemente, yo intento simplificarlo, ¿no? En mínimos términos, o sea, explicarlo como si estuviese hablando con un niño de 8 años. Y para asegurarme, ¿no? Que el por qué esto es necesario quede muy claro que se pueda crear esta alineación, ¿no? De por lo menos la intención y el objetivo que queremos alcanzar. Luego, la verdad es que depende mucho de la historia del SEO o de los fundadores. O sea, ¿qué background tienen? ¿Son UX? ¿Son producto? ¿Son data? ¿Son business? ¿Son comerciales? Y hay diferentes niveles de resistencias que yo me he encontrado, ¿no? Según la forma que tienen y a la cual están acostumbrados a razonar, fundamentalmente. A ver, hay gente que te da mucha satisfacción porque a lo mejor te muestra mucha resistencia, pero luego te hace unas cuantas preguntas y van aprendiendo y se van poniendo más y más curiosos. Y luego son los que acaban para construir las respuestas junto contigo, ¿no? Y esa es la forma mejor porque cuando vas construyendo o co-construyendo la solución es cuando tienes un buy-in más fuerte. Es verdad que hay algunos casos, ¿no? De gente, por ejemplo, que tiene un background, no sé, de investigación o de consultoría o estrategia que están acostumbrados a operar a niveles súper altos, ¿no? Que lo entienden todo y que tienen sus teorías muy bien definidas que creo que son, en mi experiencia, casi los más difíciles de convencer porque tienen sus modelos de crecimiento muy bien establecidos por varias teorías, por saber mucho, ¿no? Pero le falta mucho la parte de operaciones, o sea, a lo mejor esta gente no ha manejado nunca un equipo, nunca ha desarrollado experimentos y nunca ha de verdad escalado operaciones, ¿no? O fichado talento en un entorno de continuo cambio e innovación como estamos ahora. Entonces, me he encontrado un poco de todo y no me gusta en absoluto generalizar porque la individualidad no es la que hace la diferencia, pero sí que depende mucho del background, de donde vengas. No, pero es un buen punto, ¿no? Nosotros, por ejemplo, a veces hemos trabajado con organizaciones que son muy de producto y entienden muy fácil algunas cosas pero no les puedes tocar los pies con otras. Entonces, bueno, también la parte de growth de, oye, si eres un agente del cambio, como tú bien has dicho, y vienes entonces de una cultura de experimentación en una organización, puedes entrar de frente contra todo, entonces te va a costar mucho o puedes intentar ir adaptándote a lo que encaja en cada organización, lo que entiende el CEO, poquito a poco, y vas generando ese cambio de una forma más fácil, ¿no? Sin tanta fricción que también... Sí, también hay que decir, ¿no? Que depende cuál es tu entry point, porque como has dicho tú, a veces pasa, ¿no? Que la persona que te consulta o que te acaba escribiendo porque tienen unos problemas de crecimiento, unos inflection points o así, es gente de producto, ¿no? Porque si ven sus métricas, leen sobre growth, le gustaría hacer growth y eso. Pero en el momento en el cual entienden que constituir un equipo de growth puede significar reducir sus equipos y sus recursos y, consecuentemente, ¿no? El poder, por lo menos percibido, que pueden tener, ya es cuando se ponen en la defensiva. Y esto no es una culpa, ¿eh? Que el hecho es una reacción normal del ser humano. O sea que a veces nos... Seguimos más, ¿no? Nuestro deseo de poder y no tanto, ¿no? Lo que es más funcional para la empresa. Y este deseo de poder muchas veces se demuestra con cuánto grande es tu equipo, cuántas personas tienes, ¿no? Abajo de ti. Y es algo que me he encontrado muchas veces y que crea, evidentemente, un ambiente un poco más sano de política que crea mucha fricción y mucho malgazo de energía. Porque al fin y al cabo, lo importante no es que un equipo se llame growth. Y no es si growth es independiente, reporta producto, recorta marketing, reporta comercial. Es que haya un equipo funcional de éxito que resuelva los problemas de crecimiento que tiene la empresa. Y un líder, ¿no? De un cierto nivel y de una cierta madurez, esto lo tendría que poder entender sin tener estas reacciones defensivas a nivel psicológico que, pero muy a menudo, aún pasa. Es que es más complicado. Luego a todos nos toca el ego y esa parte es complicada. Claro, sí, sí. Lo importante es reconocerlas, estas cosas y también hablarlas. Y luego la mayoría de la gente luego está tranquila y lo hablas y lo resuelves. Y ahora, si te parece, podemos a lo mejor tocar a eso, los pilares del growth o es. No sé si te faltaba algo por tocar. Sí, bueno, a ver. Evidentemente la parte de estructura la hablamos bastante, creo. Y lo único que puedo añadir ahí, los pilares del growth o es son tres. Fundamentalmente, una es la estructura, dos es la ciencia y la tercera es la cultura del crecimiento. Son estas tres los que constituyen un sistema operativo de crecimiento funcional. Entonces, la primera, la estructura que acabamos de hablar y creo que es casi la más fácil de cambiar, ¿no? Y que por lo tanto puede luego tener impacto en los demás. Y aquí hay un ejemplo que me gusta hacer, que es lo del cubo de hielo. Que, pues, no importa cuánto le grites, ¿no? No va a cambiar su forma de ser. Pero si lo calientas un poco, va a transformarse en líquido. Y lo que pasa es que las organizaciones grandes o en crecimiento, ¿no? Que desean innovar en este mundo, que sigue cambiando, evidentemente innovando, deben prestar mucha atención a su estructura y diseñarla de forma muy deliberada para la innovación. Y esta es parte, ¿no? De las challenges de un chief growth officer, como hablábamos antes. Entonces, lo que quiero decir aquí es que, así como un pequeño cambio, ¿no? En la temperatura puede derretir un bloque de hielo, un pequeño cambio en la estructura de equipos muchas veces puede eliminar esa rigidez, ¿no? Dentro de los equipos mismos que le crean esa disfuncionalidad. Y, si me permites, quería compartir un libro, ¿no? Que es sobre este tema de Safi Bakal, que se llama Loonshots. ¿Dónde se hablan, de hecho, también temas como invertir en proyectos y en resultados en vez que el poder personal y la política? Que son estas cosas, ¿no? Que suelen crearse creando una organización un poco más disfuncional, sobre todo cuando se hace un scale-up, ¿no? En múltiples mercados o cuando creces, ¿no? En fases más avanzadas. Entonces, esto es un poco el tema de la estructura. Luego, la segunda parte era un poco cómo aplicar datos y tecnología para el crecimiento, ¿no? Y yo creo que para contestar a esta pregunta, hay que definir una especie de axiomas claves. La primera que me gusta es que hay que cambiar la definición de producto. O sea, normalmente cuando se piensa en producto, se piensa en las funcionalidades, ¿no? En ese core value que creas de 0 a 1 para los usuarios. Pues no, una mentalidad growth te pide que la definición de producto sea que el producto es igual a las funcionalidades más los canales. ¿Y esto por qué? Porque el usuario fundamentalmente es uno y único. Y el user journey empieza fuera del producto. Empieza en los canales de marketing. Empieza en el mundo online, a lo mejor, y offline, ¿no? Sí, 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 te va mal, digamos, porque es más difícil de trackear. Entonces, hay que tenerlos bien presentes para que la misión de growth pueda ser bien compartida, entendida entre los equipos de producto y growth. Cuando se piensa en qué tipo de tecnología y qué tipo de enablement hay que poner en marcha. Entonces, cuando se implementa, por ejemplo, el tracking, el tagging, ¿no? Hay que acordarse de que el customer journey empieza justamente fuera del producto. Y esto lo digo porque, no sé, en vuestros casos, vuestras consultorías, pero en mi realidad parece banal, pero hay muchísimas scale-ups que llegan a muchos millones de revenue y no tienen ni idea del recorrido que toman sus clientes para llegar a ellos. Y entonces, claro, tampoco saben muy bien cómo controlar su crecimiento en el momento de alcanzar un punto de inflexión. Y luego, ¿no? Es cuando se espera que growth haga la magia. Pues, no, hay que hacer una habilitación anterior, ¿no? Y implementar el justo tracking, el data enablement y la justa tecnología. Y no digo, ¿no? Que no sé que alcanzar el singular customer view no sea difícil. Eso es muy difícil. Pero, por lo menos, hay que mirarlo y tenerlo bien presente cuando se hace el listado de jobs to be done para los customers externos e internos. Luego, claro, hay que mirar, ¿no? En qué tipo de inversión hay que hacer para crear una arquitectura de datos sólida. Esto ya lo he repetido muchas veces. Pero tener una única fuente de verdad donde todos los marketers, los product managers, los comerciales de una empresa puedan hacer sus queries y analizar los datos es algo que es muy difícil de encontrar en una scale-up que ya va a multimercados. O sea, normalmente la inversión en datos es mucho más baja de lo que tendría que ser en esa fase de madurez. Entonces, estas son todas las cosas que normalmente hay que analizar y hacer un assessment, ¿no? Para asegurarse que se hagan bien. Y, pues, me gusta adaptar un poco el concepto de MVP, ¿no? He creado un término que se llama Minimum Viable Martech. Y esto, ¿qué es? Prácticamente es el conjunto de esas herramientas clave que cada VP of Growth necesita construir. Y asegurarse que se implementen, ¿no? En sus equipos para que puedan hacer su trabajo de forma ágil. Y, entonces, hay un listado que puedo rápidamente compartir aquí que son, digamos, la checklist, ¿no? De cosas que hay que mirar para subir impacto y mejorar las eficiencias en las operaciones de marketing fundamentalmente. Uno, es obvio, CRM, ¿no? Mirar cómo vamos a gestionar las relaciones con el cliente. Que sea Hubpot, que sea Brace, que sea Iterable, no importa. Pero es verdad que estas plataformas han demostrado que pueden aumentar la participación hasta un 20%. Entonces, esto se traduce, ¿no? En un revenue increase importante. Luego, muchas cosas. Esto también lo hicimos en ODA, en Preply, en Skyscanner, ¿no? ¿Cómo se puede automatizar las operaciones de marketing? Hay instrumentos como, yo que sea, un marketo, ¿no? Que ayudan mucho a simplificar procesos porque te automatizan esas tareas repetitivas. Y te dejan, por ejemplo, gestionar redes sociales, acciones con el cliente. Y otra vez te ayudan a aumentar la productividad de tus ventas hasta un, yo que sé, 20, 30%. Y aquí también crecen, ¿no? Los objetivos de growth. Luego, últimamente se habla mucho de AI y todo esto. Pero marketing centrado en la AI ya hay hace mucho tiempo, ¿no? Un optimizely lleva muchos años ahí fuera. Entonces, mirar cómo podemos utilizar el aprendizaje automático para personalizar el contenido y generar así, fundamentalmente, un aumento en las conversiones. Cuando lo hicimos en Skyscanner, muchos procesos de creación de contenido, de optimización para SEO, estas cosas, es que puedes alcanzar cosas como, no sé, un 180% de subida en tus conversiones. O sea, hablamos de cosas muy tangibles que tienen un impacto, ¿no? En el ahorro de gastos y que hacen normalmente felices también en los departamentos de finanza. Y luego, yo diría, mirar cosas como las analytics. O sea, qué herramientas permiten, ¿no? El seguimiento de tendencias, el comportamiento del usuario. Tableau, Google Analytics, Looker, estas cosas, las tenemos, las tenemos planeadas. Y último, pero no por importancia, muchas empresas que me preguntan, pues, ¿cuándo tengo que implementar un modelo de atribución? Pues, a ver, en el momento en el cual ya tienes múltiples canales activos, te gastas un dinero que, ¿no? Que tú puedas mejorar y no tienes ni idea de lo que te da más conversiones, evidentemente es el momento de mirar qué modelo de atribución puedes implementar. Y esto puede ser por third-party apps o construido in-house, ¿no? Entonces, todas estas cosas son lo que un CGO, en teoría, tiene que mirar y tiene que ser responsable, ¿no? Para trabajar con el equipo de datos y de tech para implementarlas y asegurarse que las operaciones puedan funcionar bien. Esto es un mini máster de Growth en tres minutos por Yara Paoli, brutal, porque, vamos, nos has dejado una lista de deberes a todos de revisar si lo tenemos todo a punto. Ha sido brutal. Yara, siempre acabamos con dos preguntitas, pero antes de entrar ahí, yo quiero decir, oye, tenemos la suerte, como os decía al principio, de tener a Yara Paoli como directora del programa de Growth Leadership, donde, al final, lo que vamos a hacer es profundizar en todos estos aspectos, que es, oye, cuando uno es un Chief Growth Officer o quiere llegar ahí y está en una posición relevante en Growth Marketing, pero con esa visión de Growth, o incluso gente, a lo mejor, de producto que quiera ir a Growth, no es más transversales, oye, pues, la idea de este programa con Yara es obtener las capacidades suficientes que muchas veces, pues, tratamos algo de estrategia de Growth y demás, pero hay mucho de gestión de equipos, de soft skills y de algunas cositas. Yara, ¿por qué te has animado a hacer esto con nosotros? ¿Y qué pueden esperar la gente que se venga a hacer el programa con nosotros? Bueno, la razón que me llevó a colaborar en este programa es que creo que el Growth Leadership es un tema súper importante, que puede tener un impacto brutal en los resultados de empresa y que está subestimado completamente. O sea, uno, porque no se entiende bien y dos, porque siendo muy complejo, aún no ha tenido la atención necesaria, ¿no?, desde todos los puntos de vista, o sea, de estructura, de cultura, de metodología que se necesita, ¿no?, para formar un individuo en este sentido. Entonces, en principio, ¿no?, me has presentado diciendo, ¿no?, que soy una Growth Psychologist. Claro, aquí la psicología del crecimiento juega un rol fundamental y es algo que yo diría solo últimamente se habla un poco más, ¿no?, porque, claro, salieron los estudios, ¿no?, de Edmund Monson y estas cosas sobre la psychological safety, pero la verdad es que hay muchísimos aspectos más que tienen que ver con la claridad direccional y de objetivos, el lenguaje y la narrativa que tú creas dentro de tu empresa para crear alineamiento, cómo creas motivación intrínseca en tus empleados, cómo desarrollas empatía, cómo creas el justo equilibrio, ¿no?, entre vida personal y profesional, cómo empoderas y habilitas a tus equipos, ¿no?, a través, no solo de cultura, pero hemos visto también de Martek, de los procesos correctos, del sistema operativo más funcional. O sea, son todas cosas que no se hablan mucho y no se hablan de forma específica al ambiente de Growth, considerando todo lo que hemos dicho hoy, ¿no?, de que el rol del Chief Growth Officer es algo muy versátil que se ocupa de solucionar problemas para una empresa, pero con un objetivo muy claro, que es eso de alcanzar los objetivos de crecimiento sostenible. Total, lo ha explicado muy bien, Yara. Pues lo he dicho, los que estéis escuchando esto, si os apetece formaros un poco en Growth Leadership, en también entender todos estos aspectos psicológicos, ¿no?, de seguridad psicológica que tenemos que transmitir al equipo y demás, o apuntaros, podéis ir a go.produthackers.com y ahí podéis buscar el programa de Growth Leadership, go.produthackers.com. Están en las notas del episodio, del podcast, del vídeo, tenéis enlace directo. Y veréis también los pedazos profesores, además de Yara, que tenemos ahí. Yara, para terminar, tus referentes de Growth. O sea, ¿quiénes son la gente a la que tú te inspiras, aprendes todos los días, Growth? Me gusta mucho el balance de género, entonces voy a mencionar una mujer y un hombre. Entonces, una mujer que creo que está muy conocida porque es una profesora, ¿no?, de Reforge, pero también tiene una carrera impresionante, es Elena Verna. Es una chica que tiene mucha experiencia, ¿no?, hands-on, sobre todo en B2B, o sea, se aprende mucho en el ámbito B2B más que B2C, pero también es una que ha operado a nivel de liderazgo muy diferentes, ¿no?, con empresas desde muy pequeñita hasta muy grandes. Y trabaja también muy a menudo como fractional CGO, que es lo que hago yo también. Entonces, yo misma puedo aprender mucho, ¿no?, de los consejos que ella comparte. Y he tenido el placer de conocerla porque es muy generosa también, ¿no?, con llamadas o tiempo para hablar de unos problemas que tenía a nivel de crecimiento. Y la verdad es que le recomiendo mucho sus consejos que da por LinkedIn y otros medios son muy interesantes. Esta es una. Y el otro es a lo mejor un poco alternativo y no se conoce mucho, pero tengo que mencionar lo que era mi líder y mi manager en Skyscanner. Era el COO de la empresa y se llama Mark Logan. Y la razón por la cual lo recomiendo es de doble cara, digamos. Uno, porque me gusta ser coherente, ¿no? Y yo lo que me he hecho hoy y lo que he emprendido se lo debo muchísimo a él. Y me gusta ser agradecida. Es un líder que es muy inspirador, muy auténtico y con una sabiduría a nivel cultural o operacional que no he visto en ningún líder tampoco de estos súper famosos de California, ¿vale? Entonces, claro, lo que he aprendido yo y muchísimos de mis colegas, ¿no?, es algo que me gustaría que los otros también pudiesen ver. Una forma es hacerme yo una mejor líder y aplicarlo. El otro es que otros conozcan a él. La segunda es que se ha hecho últimamente Chief Entrepreneur Officer de Escocia. O sea, este señor, ¿no?, se está transformando completamente todo el escenario tecnológico y de la educación de todo el país de Escocia. Entonces, claro, opera ya un metanivel que es importante. Es muy interesante aprender de su recurrido para todos los líderes que quieren buscar su próxima challenge, ¿no? Y ha escrito una serie de blog posts en LinkedIn que se llaman The Mathematics of Leadership, que recomiendo mucho porque utilizando conceptos matemáticos muy creativos, explica problemas organizacionales, de políticas, de dinámicas dentro de las empresas en crecimiento desde un punto de vista súper, súper único y curioso. Y creo que se puede aprender mucho desde lo que dice. También es un profesor de Growth Engineering porque cuando hicimos este cambio, ¿no?, de Traditional Marketing a Growth, él fue la persona principal que me apoyó en este cambiamiento. Entonces, se apasionó tanto el tema de Growth que lo elevó a inventarse el Growth Engineering. Entonces, un curso específico para ingenieros que les interesa aprender cómo hacer Growth. Y, claro, es alguien que seguro no se conoce mucho en España. He pensado mencionarlo porque así es una sugerencia alternativa. Es brutal, mola mucho. Y, entre otras cosas, encaja mucho, como lo decíamos antes, de que el rol de Growth es como el nuevo CEO, ¿no? Tenemos este caso de un director de operaciones que ha conseguido implantar esa cultura de Growth no solo en una organización, sino que en el fondo con ese rol de Chief Entrepreneur Advisor está introduciendo todo este mundo de crecimiento en un país como es Escocia. Me rompe la cabeza, bueno, y muy guay que haya un país que tenga este rol y que quiera cambiarse y transformarse a nivel cultural, ¿no?, que eso mola mucho. Sí, la verdad es que es brutal el tipo de cambio que están intentando hacer. Qué chulo. Y ya siempre para acabar, hacemos la pregunta a mí que más me gusta, que es cómo has tenido que crecer tú a nivel personal. Un poco lo decías antes, ¿no?, al final, pues, esta es una organización que multiplica revenue por 30, que crece, que empiezas a gestionar equipos. Los que gestionamos equipos, pues, siempre al final dices, yo nunca me han enseñado a hacer esto, pero tú has sido capaz de gestionar equipos enormes. ¿Cómo has ido cambiando? Tú ya nos contabas al principio, ¿no?, que ha habido un crecimiento personal muy fuerte. No sé si ha habido cambios específicos o algo concreto que nos puedas contar. Bueno, sí, muchísimas cosas, pero para concluir, yo creo que en cuanto a mi crecimiento personal, la primera cosa que he tenido que aprender a hacer es ser más consciente a nivel cultural. O sea, yo considero que soy originaria de Italia, el estilo italiano creo que es notoriamente muy directo y muy loud, ¿no? Y he tenido que enfrentarme con antes una cultura británica, luego una cultura rusa, luego una cultura china, luego vivir en Singapur con una cultura mucho más suave y aprender de ahí muchas formas de hablar con la gente, de motivar a la gente, también rituales y hábitos laborales muy diferentes, ¿no? Por ejemplo, en Singapur, tú fíjate que yo, si no bajaba a la planta abajo para decirle a mis empleados que se fuesen, nadie se iba hasta que yo me iba de la oficina, porque para ellos es una señal de respeto no irse. Entonces, ¿sabes? Estas cosas que me enteré un día y dije... Tarde, ¿no? Y son días a las tantas, porque estoy aquí pobres y tienen una vida, ¿no? Pero, bueno, la parte cultural, entonces, de conciencia y aprendizaje de las diversidades culturales es muy importante. Y sí, aprendí muchísimo, aparte de esta anécdota muy simpática, ¿no? Luego, yo creo que la otra dimensión es claramente aprender a adoptar un enfoque sistémico en la forma de razonar en los problemas y de resolver los problemas. Evidentemente, pasando de ser una que hacía las cosas con mis manitas, ¿no? A una líder de otros líderes, tienes que aprender a delegar mucho, a confiar mucho, a construir esta confianza, pero no solo a nivel directo, también a un metanivel. O sea, tienes que trabajarte el sistema en el cual todo pueda funcionar de manera más ágil y más funcional. Y esto, claro, es una etapa muy complicada, o sea, muy interesante, pero requiere mucho aprendizaje a nivel de liderazgo por todo el lado. Y entonces, claro, aquí sí que me ha venido muy cómoda mi licenciadura, ¿no? Que yo estoy licenciada en psicología. Entonces, ¿cómo transformar el aprendizaje que tengo a nivel de psicología del individuo en psicología organizacional y al revés? Porque, claro, lo que aprendí es un poco lo que mencionaba antes, ¿no? Que cómo construir la mentalidad de crecimiento, cómo se puede alcanzar una buena motivación intrínseca, cómo constituir individuos que sean más resilientes, cómo manejar la creatividad, o cómo empujar la inteligencia emocional en individuos que a lo mejor no la tienen mucho. O sea, todos estos son temas exquisitamente psicológicos, ¿no? Y cuando trabajas en un sistema muy grande, hecho de equipos muy grandes, claro, tienes que aprender muy rápido a soltar todo esto y hacer que se haga funcional. Entonces, creo que estas un poco son las dimensiones principales, ¿no? En las cuales yo tuve y quise también, ¿no? Ponerme en juego y crecí mucho gracias a todas las experiencias y las personas maravillosas con las cuales he tenido el placer de trabajar. La verdad que lo que dices tú, ¿no, Mola? Cuando te viene un momento vital que te apetece hacer ese crecimiento, pues el estar expuesta a estas situaciones, a trabajar con personas, porque yo al menos me doy cuenta que muchas veces los isos con personas, hay mucha parte que son isos contigo mismo, ¿no? Que al final hay una parte de, oye, de cómo te enfrentas todo el mundo, de tus miedos y tus historias que chocan con actitudes de otras personas. Entonces, hay un cómo ayudo a crecer a los míos, pero también cómo crezco yo y cómo me dejo cosas que me están lastrando y las voy dejando atrás. Sí, sí, absolutamente. Y mira, la última cosa para concluir es justamente esto, que no lo he mencionado, pero la síndrome del impostor, ¿no? Que te entra especialmente cuando te requiere un crecimiento tan brutal como este que he tenido yo y mucha gente a través de esto. Hay que aprender a convivir con esto, pues no se va nunca. O sea, siempre te sientes de alguna forma inadecuada, que no sabes a suficiencia, que podría ser mejor, que hay mucha gente que sabe más que tú y, pues, ¿qué vamos a hacer? O te sientes mal todo el rato y culpable todo el rato, o dices, mira, al fin y al cabo estoy haciendo lo mejor que puedo, estoy tratando a la gente con el mejor respeto que tengo y más que esto no voy a hacer. Si me siento mal, paciencia, ¿no? Total, total. Yo con el síndrome del impostor siempre digo que al final cuando hablas con mucha gente te das cuenta de que todos estamos ahí. Al final que mayor o menor medida. Entonces, bueno, pues es lo que has dicho tú. Tú aprendes a convivir con él, le dejas de lado, no le miras mucho y tiras para adelante porque si no es un lastre, pero que lo mismo que miras para los demás y te piensas que los demás están bien, ¿no? Están en la misma situación. Sí, sí. A mí me ayuda mucho pensar. Les digo, estamos todos igual. Entonces ya si yo me lo curro menos es mi problema. Sí, sí. Somos todos inadecuados de alguna forma. Y todos maravillosos por otras. Entonces está bien eso. Justo. Y ahora para acabar, si alguien nos está escuchando y quiere una ayuda con una fracción al CEO como tú o lo que sea, ¿por dónde te puede contactar? Mira, me pueden contactar por correo directamente, a yara.growthos.com o mirar mi web, ¿no? Mi web en mi equipo que es de growthos.com. Perfecto. Ahí tenéis a Yara y recordad que también la tenéis en el programa de Growth Leadership, go.prodegecas.com o en las notas del episodio y lo tenéis. Yara, muchas gracias porque, vamos, nos has dado varias masterclass dentro de este podcast de distintos temas de growth. Yo he ido tomando notas para luego hacer vídeos cortos y tal, que eso pasa en el equipo, pero ha sido de los episodios donde es que no hay minuto casi que no esté marcado de lo chulo que ha sido. Muchísimas gracias. Bueno, muchísimas gracias a ti y a tu equipo para haberme invitado. Ha sido un placer y muchas gracias por todo. Nada, un gustazo. Y a todos los que nos estáis escuchando, como siempre, hasta la próxima semana y un fuerte abrazo.